María Graciela Gaitán Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con un posicionamiento a favor hasta por cinco minutos. Con su venia, presidenta, compañeras y compañeros legisladores, como integrante de la Primera Comisión y del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, refrendamos el voto de confianza que se ha expresado recientemente a favor del contenido del presente dictamen sobre la realización de foros regionales para iniciar la discusión de los proyectos de reformas constitucionales presentadas por el titular del Ejecutivo Federal el 5 de febrero del 2024, especialmente la que corresponde a la reforma al Poder Judicial. Si bien en los pasados diálogos regionales y estatales realizados en la Cámara de Diputados, se dio el primer paso de análisis general, es trascendental dar continuidad a este proceso. En la cuarta transformación se han realizado con anterioridad ejercicios democráticos que permiten incorporar y dar a conocer las propuestas de interés nacional, por lo que en este gobierno y en la nueva construcción del Congreso de la Unión se garantiza la participación ciudadana en el quehacer legislativo. La reforma al Poder Judicial que ha presentado el Ejecutivo Federal se ha dado en un marco de consenso con la expresión democrática de la población el pasado 2 de junio. Desde la última reforma estructural al Poder Judicial han pasado ya más de 30 años desde diciembre de 1994, por lo que se ha mantenido sin atender las exigencias de una impartición de justicia más equitativa y justa, por lo que es necesario un nuevo orden dentro de los órganos jurisdiccionales, magistraturas, consenso de la judicatura y la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que se atiendan las exigencias de la ciudadanía. Los resultados de la encuesta del pasado fin de semana dan sustento de los resolutivos. del presente dictamen, que convocan a un amplio diálogo, además de la difusión y la participación de todos los sectores de la sociedad. Reconocemos que en la institución jurisdiccional existe gente leal y valiosa, personas que tienen una larga carrera y trayectoria, comprometidos con la impartición de justicia y con el respeto irrestricto de las leyes. Gran parte de ellos están convencidos en que urge una revisión profunda y cambios al interior de este poder. Desde esta tribuna les decimos que trabajaremos con responsabilidad y por el bien común de las y los mexicanos. Al pueblo nos debemos y por ello trabajamos. Esto implicará generar las mejores condiciones jurídicas y económicas para un crecimiento armónico e igualitario. Por lo anterior, en mi grupo parlamentario votaremos a favor del dictamen, siempre apoyando porque el Poder Judicial garantice el Estado de Derecho, porque las leyes se cumplan a cabalidad y defenderemos el derecho de cada mexicana y mexicano para la mejora del acceso a la justicia y que por ningún motivo se le juzgue por su condición social o por consigna. Es cuanto. Gracias. Gracias, senadora.